Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de retos de la unidad 3. Esta tercera unidad se llama Programamos con robots y en ella afrontarás el reto de remodelar, de mejorar tu prototipo de robot creando un entorno de programación que pueda ser de aplicación en al menos dos materias. Además, tendrás que asumir el desafío de dejar de pensar en singular, yo, para pasar a pensar en plural, nosotros. Un reto que te permita pasar de la teoría a la práctica de manera casi automática. De esa forma obtendrás un prototipo de robot en el que los comandos de programación le dotarán de una operatividad formulada en código binario. Se pondrá en práctica el trabajo en parejas para la mejora y enriquecimiento del propio proyecto. Esto te ayudará no sólo a comprender los procesos que seguirán muchas de las personas a las que vaya destinada tu proyecto, sino también a asumir el nuevo rol de facilitar y acompañar en el aprendizaje por proyectos en entornos de programación. Además, tendrás dos foros distintos en los que poder plantear tus dudas o hacer propuestas de mejora a los proyectos de los demás. Comprobarás las ventajas del trabajo en equipo dentro de la comunidad MOOCBot.